Los hospitales de la provincia han vuelto a la normalidad y un reflejo de esas situaciones el aumento de la demanda de transfusiones de sangre. Es muy importante poseer unas reservas en los hospitales que les permitan saber que a ningún paciente le falte la sangre que necesite en su patología. En estos momentos se necesita sangre de todos los grupos sanguíneos. También es muy necesaria la incorporación al sistema de donantes nuevos para ir compensando con las personas que son donantes habituales y no pueden donar más. Los requisitos son tener entre 18 y 65 años, hasta 60 si es la primera vez que se dona, pesar al menos 50 kilos y gozar de buena salud. La difusión de las colectas de sangre persiguen sensibilizar a la población y despertar su solidaridad para que donen. Donar es un gesto sencillo que salva o mejora la vida de hasta tres pacientes. Recuerden, en Algeciras la donación será el viernes de 5 y media de la tarde a 9 y media de la noche en la parroquia de Nuestra Señora de la Palma en la Plaza Alta.